que la razón de mi ser. 13, 17 de la mañana y con esta buena música también le damos la bienvenida a uno de esos grupos cariñosos que tienen una marca muy importante en nuestra Colombia, ellos son San Alejo, en las mañanas con uno. ¿Cómo está? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está? A ver, de la vueltica por acá. De la vueltica por acá. ¿Cómo está, muchachos? Muy bien, Hernán, muy contentos ya con nuestro disco, seguir latiendo ya a la venta, disponible, y nada, muy orgulloso de este disco. Nos alega muchísimo con siempre tenerlos acá y lo que tú dices, recientemente salió el producto, ¿las emisoras bien? ¿Están sonando ya las programaciones en Colombia? Sí, Sufriendo por Amor que fue el primer sencillo, que fue el que trajimos acá, estuvo sonando bien y ahorita con Mal Herido, que es el segundo corte de este disco. Pues la idea es abrir aún más las emisoras y sonar por todo el país. ¿La letra de Mal Herido es de ustedes o viene de parte de otro actor? Bueno, vale la pena aclarar que somos siete en la banda y Jerónimo es como el que ha llevado como la bandera de la composición y en discos anteriores, digamos, el responsable de muchos éxitos de San Alejo. Entonces, esta canción Mal Herido es una de esas canciones de Jerónimo que le aportó muchísimo a la canción. Buenísimo, pues Sebastián Federico, vamos entonces a continuación a escuchar la versión acústica, íntima, muy íntima, exclusiva, mientras calentamos la voz para esta tarde-noche, ¿no? Claro, claro. No tengamos tarde. No, tranquilo, que le tengo... No, porque le tengo buenas noticias con el tema boletas. No, boletas, tres boletas. Listo, entonces vamos. regalarnos. Mal herido. Esta es mi oportunidad de decirte que te quiero, prefiero no respirar que verte llorar. Hace tiempo que me voy y otra vez la misma historia para que pedir perdón vuelvo a empezar y por mi parte voy a darte lo que siempre pude dar. No me eches la culpa si todo esto va a terminar. Después de todo lo vivido el tiempo arde sobre mi cabeza y hoy te extraño pero te tengo que dejar. Voy a dejarte y voy a seguir adelante voy a respirar por un instante voy a olvidarte aunque esté mal herido y voy a dejarte voy a seguir adelante voy a respirar por un instante voy a olvidarte aunque esté mal herido y por mi parte voy a darte lo que siempre pude dar no me eches la culpa no me eches la culpa si todo esto va a terminar después de todo lo vivido el tiempo el tiempo arde sobre mi cabeza y hoy te extraño pero te tengo que dejar voy a dejar voy a seguir adelante voy a respirar por un instante voy a olvidarte aunque esté mal herido voy a dejarte voy a seguir adelante voy a respirar por un instante voy a olvidarte aunque esté mal herido el encargado de la producción de este nuevo álbum discográfico es Toby Tobón el Toby el Toby el Toby famosísimo el Toby es un personaje para nosotros porque pues además de su ¿cómo decirlo? de su desborde en la creación y todo su talento musical es muy amigo nuestro es una persona muy cercana a la banda desde años atrás y la producción con Toby fue toda una experiencia el hombre siempre logra poner las canciones en una dimensión y en unos colores que realmente en el periodo de composición digamos que no pensamos que la canción pudiera tomar esas características y esas dimensiones exacto y ahora que tenemos pues ya el disco en nuestras manos y todo eso y es maravilloso ¿cuánto tiene ya San Alejo? ¿cuánto cumplieron? este año estamos cumpliendo 15 años 15 años ya ¿qué pasa el tiempo? imagínate y ustedes habían tenido ya la oportunidad hace unos 7 añitos más o menos de trabajar con Toby y él ha visto digamos toda esa etapa de madurez de transición ¿qué les dice después de todo este tiempo? no, él está muy orgulloso obviamente pues del trabajo que se hizo y es que la relación con él siempre ha sido de amistad muy cercana o sea él tiene una personalidad súper bonita súper humilde a pesar de todo todo el recorrido y toda la cancha que tiene y toda la experiencia y la maestría que tiene con la música pero la relación siempre ha sido muy cercana entonces cuando cuando lo contactamos para que fuera el productor de este nuevo disco pues él estaba feliz, feliz, feliz entonces y estamos hablando del mismo Toby el que trabajó por muchos años con Juanes claro que sí claro, el mismísimo el mismísimo Toby el mismísimo venga, tengo en mis manos el físico este CD ¿está en el mercado? ¿o la gente lo encuentra bajo qué aspecto? sí, bueno están en todas las plataformas digitales en Deezer, iTunes Spotify y también lo pueden adquirir ya pues en físico en www.oneset.com y además ahí pues también hay camisetas de San Alejo y regularmente cuando ustedes se presentan en público digamos hay esa actitud de que terminan el concierto invitan a la gente de pronto que adquiera el disco autografiado la camiseta me he dicho ¿cómo aplican este plan de mercaderos? pues bueno siempre tenemos un stand ahí con toda la información y todos los discos y camisetas y todo esto de San Alejo obviamente los que compren pues tienen ahí el derecho de la foto de foto y firma y toda la cosa besito uno nunca sabe claro ese sí compra todo el kit ese sí viene como pico incluido de alguno de ustedes en el ranking de las canciones que más piden de San Alejo ¿cuáles podrían estar en las primeras posiciones? ¿hablas de este disco o de la historia? de todas haciendo un recorrido desde hace 15 años pues a ver en los conciertos nunca puede faltar Barman El Diablo Me Gusta ¿y las están haciendo unitarias o están haciendo lo que regularmente hacen algunos artistas que es hacer como el potpourri de todas las canciones o las hacen una a una? no, una a una una a una sí, la canción completa igual o sea las canciones significan demasiado para la gente y para nosotros es todo un gusto darles como ese regalo de la canción completa tal cual como ellos la han oído y como la han asimilado tenemos una fanática que es Adriánita que ella es vicepresidente Adrián Adriánita ella es vicepresidente del Club de Fans de San Alejo y ella dice me está diciendo hace un rato que por favor ella quiere oír Barman que a ella le encanta esa canción que si le hagas a ver si se una Barman y una copa más la misma canción y no me abren más que voy a vomitar es la inésima vez que oigo decir pobre borrachín ándate a dormir ya no siento ganas ya no quiero más algo ya me da lo mismo que estés aquí o no ya no siento ganas ya no quiero compasión ya me da lo mismo este juego de mi barman muy buena muy buena a solicitud de ustedes porque me estaban preguntando ahorita el tema de los Rolling Stones ya encontró la boletería Sebastián que me decía socio le quiero informar que hay boletas aún y le tengo varios precios le tengo boleta en boleta de 513 mil pesos ya sale más barata la más costosa tengo boleta en occidental baja que cuesta 740 mil pues si la quiere baja en el sur o baja también en otra parte y la más baratieri en oriental alta que cuesta 513 mil pesos son las únicas que quedan entonces pues todavía estoy aceptando un breve regalo de cumpleaños hasta de cumpleaños hasta de cumpleaños ayer 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 esa guitarra esa guitarra en mano tiene que tener algo en particular por favor pedacito no sé algo de Rolling Stones vivamos el momento por favor me estás comprometiendo además yo no sé no, pero un pedacito no se no sé no, no sé no importa no importa miren nosotros que sabemos que ustedes son muy 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 Rolling Stones Mick Jagger Mick Jagger les ha enviado la oblea de Mick Jagger a ustedes por acompañarnos en el día de hoy el aplauso grande nos vemos esta noche nos vemos esta noche brindamos con la oblea oblea Mick Jagger pero por favor te gustenla para ver si saben lo mismo la oblea Mick Jagger se come como la boca de él o sea uno se la mete toda una claro porque es pan muchachos gracias de verdad que buena canción la que tiene ustedes ahorita sonando las redes sociales es fundamental que nos cuenten claro que sí Sanalejo en Facebook Sanalejo Oficial en Twitter y en Instagram estamos como sanalejo.oficial claro muy bien ¿cómo se canta por ejemplo otra canción éxito aparte de Barman acuérdame de otra me gusta me gusta ¿cómo se canta me gusta con oblea el Sanalejo a ver ¿cómo puede ser? con oblea pero en la mano o en la boca con oblea con oblea claro y cantando ¿cómo se hace? así a ver eso y canta y con oblea no es que ahí se complica con la guitarra antiguo el momento de tenerte encima quisiera estar adentro de tu cuerpo caníbal me encanta tocarte quitarte la ropa mirarte mientras ganas en tu me acuerdo de todo de aquellas proezas jugando con las ganas de tenerte en mi mesa yo sigo despierto a ver si regresas rogándome al tiempo que termine la espera muchachos oiga muy bien permítame que la oblea son prestadas gracias por lo menos no mentira pero después de ese mordisco no cuesta 10 mil cuesta por lo menos 100 mil pesos la oblea muy difícil tocar oblea la que te das cuenta aquí todo pasa bueno muy bien ya las redes las dijimos muchas gracias por habernos acompañado siempre es un placer saludos a carito claro que sí mi esposa caracha saludos carito saludos a juliana a juliana a juliana carito saludos